Shen Guo-You, diplomático, federano y experto en relaciones internacionales que ejerció de embajador de China en Guinea Ecuatorial el año pasado, ha compartido con nuestra reportera Li Ping sus impresiones sobre este país centroamfricano y sus comentarios sobre la cooperación política, comercial y cultural entre China y Guinea Ecuatorial. Ahora veamos esta entrevista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un país que se ha hecho en el país. En este caso, 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 en este caso,